Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hace unos capítulos completamos las escrituras de Araniaka, los paisajes estáticos del álbum misterioso, tanto como las historias, como esta parte de las imágenes. Pero al completar las 10, podemos completar unas siguientes imágenes, las de la parte del desierto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Una vez hemos completado tanto la historia como os acabo de enseñar, como las 10 primeras imágenes, tenemos que volver a la estatua de los 7 de Banarana. Estamos aquí en esta localización y una vez hemos utilizado esta estatua de los 7, vamos a girarnos. Por cierto, necesitamos que el cielo esté rosa, es decir, que estemos en el mundo de los Banarana. Si no está rosa, pues venís hacia aquí. Bueno, y si no tenéis a los Aranara, pues venís a esta zona del mapa y pues tocáis la canción y ya se os cambia al mundo de los Aranara. Si no estaréis en el mundo normal. Y una vez estemos en el mundo de los Aranara, vamos a seguir este camino y vamos a ir al buzón donde nos quedamos la vez anterior para conseguir estas fotos de los paisajes estáticos. Estas de aquí, que llevo enseñando todo el vídeo. Vale, pues estas. Entonces, estamos aquí en el buzón y nos dará la opción de ver. Veremos una especie de brillo y vemos como cartas ahí dentro. Así que vamos a ver. Aranara envió un nuevo dibujo. Entonces vamos a ver en nuestro inventario que esto se ha actualizado. Contenido actualizado y vamos a leer. A ver, y nos sale una. Pero me habéis dicho por los comentarios que si vengo al día siguiente, pues voy a seguir desbloqueando nuevas imágenes hasta llegar a 15. Por ahora solo tenemos 11, pero mañana pues conseguiré la número 12, la número 13 y hasta llegar a 15. Entonces hoy voy a completar esta, que es bastante sencilla, que es la de la estatua de los 7 de la aldea. A ver, estamos en Sumeru, bien. Vamos a la aldea Aru. Es la estatua de los 7 de la aldea Aru. Entonces la foto más o menos marca donde nos deja la estatua. Vemos el carro este y... A ver. Tenemos aquí dos cosas para investigar y en esta especie de acumulaciones de arena, pues tenemos que utilizar siempre el anemo. Vale, pues es aquí. Voy a bajar. Y aquí nos debería aparecer exacto. Un cofre común, normal y corriente. La verdad es que solo nos dan dos protogemas, pero lo importante es que habremos completado la imagen número 11, que nos sale con el tick verde. Entonces, ¿ahora qué tendría que hacer? Pues al día siguiente, cuando haga reinicio el servidor, tendremos que volver a la estatua de los 7 de Banarana y volver al buzón. Así que, bueno, ahora no creo que aparezca porque yo creo que se tiene que hacer el reinicio. Yo voy a comprobarlo, pero yo creo que no. Y bueno, es lo que me dijiste en los comentarios. Así que os creo. Vale, el buzón por ahora no se ilumina ni nada, así que esperaré al día siguiente, al reinicio del servidor, para conseguir el siguiente paisaje. Estoy ya después del reinicio y como veis, el buzón está iluminado. Me da la opción de ver. Y os recuerdo que no sirve lo de dar la vuelta al reloj y que pase en día, sino que tiene que ser el reinicio del servidor. Vale, entonces vamos a ver qué imagen... Es una gran pirámide en el desierto, dice Paimon. Vale, pues vamos a comprobar nuestra bolsa en el apartado de misiones y contenido actualizado. Vamos a ver cuál es la imagen de hoy. La número 12 y es en la pirámide. Vale, pues vamos a utilizar... A ver, a ver, a ver... Vamos hacia la parte del desierto de Sumeru y la pirámide está aquí. Entonces vamos a utilizar este teletransporte de aquí. El santuario de Humun, pues el que está aquí, en esta zona. Y de hecho creo que vamos a mirar el santuario desde aquí. Desde el punto donde nos marca la imagen. A ver qué carga esto. Uy, le ha costado hoy. Vale, entonces vamos a ir... Lo que se ve en la imagen es desde el punto... Vale, estamos siguiendo este camino. Vale, vamos a desviarnos por aquí porque se ve desde allí. Entonces tiene que estar en un punto alto. Vale, vamos a conectarnos a esto. Y mira, ahí se está iluminando algo. Sí, por ahí. Mira, pues es esta... Sí, sí, justo esta zona. Porque vemos el cofre aquí enterrado. Y si vemos la imagen... A ver, que vaya yo a la bolsa. A ver... Sí, es desde este punto donde vemos los obeliscos. A ver, a ver, a ver. Sí, mira, los vemos todos. Uno, dos, tres. Vale. Vemos destruidos. Si os fijáis, en la foto, ya a nivel curiosidad, están todos... Porque imagino que son fotos del... Del Aranara cuando estuvo aquí. Ah, interesante. Vale, pues como hicimos la otra vez, utilizamos el Anemo para quitar esto y recogemos el cofre común. Vamos a revisar nuestro inventario y ahora sí que sí, pues tendremos el TIC verde. Y ya pues me esperaré a mañana para la siguiente imagen, para la número 13. Ya estamos en el día siguiente. Vamos a ver... Está brillando el buzón y vamos a ver que nos han dejado nuestros amigos los Aranara. El último que hicimos, pues como habéis visto, fue el 12. Vamos a ver en el siguiente. Obelisco o monumento elemental, pregunta Paimon. Vamos a ver lo que nos han dejado. Vale. Contenido actualizado y... Vale, la número 13. Esto es... Vale. Vamos a utilizar este teletransporte y el número 13. Vamos al desierto otra vez. Pues vamos a utilizar este teletransporte y yo creo que desde abajo es donde tomo la foto el Aranara. Así que vamos a bajar todo recto por aquí. Es de noche. Ahí voy a hacer de día. Más que nada para que se vea mejor. Y vamos a bajar. Ahí me sale un cofre. Pues mira, me lo marca directamente. Esta vez no tiene ningún misterio. Estoy en este punto de aquí. He utilizado este teletransporte y casi al final del camino, pues aquí se encuentra el cofre. A ver... Mira, lo he podido recoger sin utilizar el Anemo. A ver si era este. Vamos a comprobarlo. A ver, Scaramucci. No te metas en problemas. A ver, a ver. Que lo compruebe. Sí, me sale con el tick verde. Así que hemos acertado el punto. ¿Veis? Desde aquí fue tomada la foto. Y bueno, veremos al día siguiente a ver cuáles son las fotos que nos pide. O la foto. Ya estoy en el día siguiente y el buzón vuelve a estar iluminado. Vamos a ver. Bueno, no tiene ni idea de dónde es este sitio. El animal regresó al bosque. Vamos a ver. Bolsa, apartado de misiones. Contenido actualizado. Y nos aparece esta nueva imagen. Y vale, como me habéis dicho no es posible ir a esta zona del mapa en este momento. Esto me habéis dicho que pasa tanto con la imagen 14 con la imagen siguiente que es la 15. Esto quiere decir que vendré mañana recogeré la número 15 y ya daré por finalizado este vídeo hasta que nos den bueno, o hasta que añadan esta parte del álbum misterioso al juego. Es decir, que lo actualicen. Así que ya nos vemos con el día 15 y cerraré el vídeo ahí. Ya estoy en el último día que podemos conseguir la imagen y a ver qué nos cuentan. No parece ser un paisaje del bosque. A ver... No me ha dado tiempo a leer pero bueno, nosotros... Bueno, vosotros lo podéis pausar en el vídeo para ver exactamente lo que decía. Contenido actualizado y vamos a ver cuál es la última imagen que nos dan. Vale. Pues seguimos sin tener ni idea de dónde es pero ya sabremos en la próxima actualización. Lo bueno es que nos vamos con el paisaje número 11, 12 y 13 hechos en este vídeo y ya veremos en los siguientes si o añaden más imágenes o completaremos la imagen 14 y la 15. Así que nada, si os ha servido dejar vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Pues si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias.